Una promesa renovada para el 2016 Se nos ha pasado un año más Si hacemos un recorrido de nuestras vidas durante el año 2015 Sin duda, habrá muchas cosas que agradecerle a Dios Primeramente, agradecerle porque nos haya mantenido con vida Y después, todas las demás bendiciones que nos ha dado a lo largo de estos 365 días Algunas bendiciones las recordamos muy bien Otras, pensamos que es parte de nuestras vidas y que las merecemos Y por eso, ni siquiera hemos recordado darle gracias a nuestro Creador por los favores recibidos Algunos, hemos vivido nuestra vida desenfrenada, apresurada y en medio de mucho estrés Y nos hemos olvidado de hacer un alto y buscar a Dios Algunas que otras veces, hicimos alguna oración apurada, pensando que así cumpliríamos con Dios Otras veces, solo nos acordamos de Él cuando enfrentábamos algún problema Y una vez resuelto, volvimos a nuestra vida habitual Olvidándonos otra vez de nuestro Creador Sin embargo, Dios nos sigue esperando pacientemente Sigue pendiente de nosotros y dispuesto a derramar sobre nosotros su misericordia, bondad y amor Para el 2016, el Señor renueva una promesa que nos dejó hace más de 2000 años Y que muchos hemos ignorado año tras año Esto dice Hoy, a pocas horas de iniciarse el nuevo año, apodérate de esta promesa Incluye a Dios en todos sus planes y proyectos Regresa a la casa del Padre, que Él está esperando por ti Para ocuparse de todas sus cosas Si no lo has hecho hasta ahora, es porque no se lo hemos permitido Nos ha faltado mucha fe y confianza en Él El año 2016 se ha llamado el Año Santo de la Misericordia Que no significa otra cosa que el amor de Dios para con nosotros Inicia tu año 2016 Confiando y teniendo fe en el amor incalculable que Dios tiene por ti Con la plena seguridad Que nunca te defraudará Ni te decepcionará Feliz año 2016 Que la Misericordia de Dios esté contigo siempre Y te bendiga hasta la eternidad